Y bailar de tu mano el son de aquella luz Mi destino está donde estés tú Cuando una hoja se ve caer Ella comienza a danzar Se aplicó la palabra para la nueva estación Viste su cuerpo con gotas de lluvia que quiere morir Su cabello se ve que ilumina Si a las flores susurra un cuento para dormir Hace tiempo soñé con tomar las crinas de la libertad Poder sentir la piel mujer que me amo dar Y bailar de tu mano el son de aquella luz que ilumina el cielo sabache Y poder albergar cada primero partir al saber que mi cielo eres tú Y bailar de tu mano el son de aquella luz que dibuja tu rostro en la noche Y volver a realizar todo sueño junto a ti Mi destino está donde estés tú En su mirada tú puedes ver que hay un anhelo de amor Si en el bosque en calma sombrío sientes frío Será que llora por una flor Hace tiempo soñé con la vida más allá de este lugar Y sucomía la ilusión poder volar Y bailar de tu mano el son de aquella luz que ilumina el cielo sabache Y poder albergar cada primero partir al saber que mi cielo eres tú Y bailar de tu mano el son de aquella luz que dibuja tu rostro en la noche Y volver a realizar todo sueño junto a ti Mi destino está donde estés tú Y volver a realizar todo sueño junto a ti Y volver a realizar todo sueño junto a ti Hace tiempo soñé con tomar las grines de la libertad Poder sentir la piel de aquel que me amó Y bailar de tu mano el son de aquella luz que ilumina el cielo sabache Y poder albergar cada primero partir al saber que mi cielo eres tú Y bailar de tu mano el son de aquella luz que dibuja tu rostro en la noche Y volver a realizar todo sueño junto a ti Y mi destino hasta donde estés tú Y mi destino hasta donde estés tú Y mi destino hasta donde estés tú Y mi destino hasta donde estés tú